Es un taller que está pensado como formación docente, capacitación docente para incorporar herramientas o estrategias de virtualidad en las asignaturas de grado y pregrado de la Facultad de Exactas. ¿Cómo surge la posibilidad y el interés de reforzar este tipo de conocimiento? Esta idea surge a partir de la resolución 355 del Consejo Superior que es para tratar de implementar estrategias de virtualidad en nuestra universidad a partir de las horas sincrónicas presenciales. ¿Cómo se va a estructurar? ¿Quiénes pueden participar? El taller está orientado a docentes de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, a becarios o graduados de nuestra facultad que estén interesados y a ayudantes de segunda que también puedan estar interesados en hacerlo. ¿Se va a desarrollar en un solo encuentro? Es en principio un solo encuentro de dos horas de duración, es una charla-taller como un primer acercamiento a estas instancias de capacitación docente. ¿Quiénes van a estar a cargo del dictado del taller? A cargo del dictado está la doctora Analia Chiecher, que forma parte de nuestra universidad y solamente ella en esta oportunidad va a estar como docente responsable del taller. ¿Están pensando en realizar instancias similares sobre este mismo tema? Sí, la idea es seguir, continuar con todo lo que son talleres de formación continua para la capacitación docente. ¿Qué importancia tiene, por último, profesora, reforzar conceptos de virtualidad en la enseñanza, utilizar estas nuevas herramientas que están disponibles? Y creemos que es muy importante porque ha cambiado mucho a partir de la pandemia y la situación que tuvimos que vivir de esta virtualización de emergencia de la educación, también aprovechar esas herramientas que pudimos empezar a incorporarlas y ha cambiado mucho también la condición de nuestros estudiantes, de muchos estudiantes que trabajan y que pueden beneficiarse a partir de la incorporación de estas estrategias virtuales en la universidad. ¿Aún están abiertas las inscripciones para participar? Sí, las inscripciones están abiertas hasta el mismo viernes. El taller se va a dictar de manera presencial únicamente en la sala de seminarios del Departamento de Microbiología.